¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Ya que Nató! ¡Aquí es! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Im Moment brauche ich ihn für nichts ¡Gracias! 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 Im Moment Im Moment Im Moment Hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen loben im Moment Im Moment Gracias por ver el video. 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 ¡Lumos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Boja! P snowball over time! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Zeit, die Krallen auszufahren! ¡Akir! ¡Rinzento! ¡Akir! ¡Rinzento! ¡Ein wilderer weniger in unserer Welt! ¡Ripha! 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 Revenio! ¡Du solltest in der Küche arbeiten! ¡Das wäre für uns viel nützrecht! –A wohemora! ¡Gracias! 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 Gracias.